Desde hace miles de años hemos creado diferentes vehículos para intentar que el agua, un ambiente que nos desfavorece tácticamente, sea aprovechado a nuestro favor, logrando construir enormes corbetas, portaaviones, submarinos, cruceros de batalla y acorazados, ideas que anteriormente solo serían una alucinación inducida por masticar peyote. Y aunque nuestros avances en tecnología e ingeniería naval son impresionantes, el otro día me llegó una idea a raíz de masticar peyote. Es broma niños. Pero me pregunté, ¿cuál es el peor navío de guerra jamás creado? Esto refiriéndome a tiempos modernos, no sé, del siglo XX en delante. Y aunque hay docenas de casos interesantes, de errores de flotabilidad, armamento o simple mala suerte, hay uno que llamó mi atención en particular. Así que pónganse en descanso comandos, porque el día de hoy hablaremos del peor crucero de batalla del mundo, el HMS Courages. ¿Te gustan los barcos y las armas? Bueno, estás en un video de barcos, en un canal de armas, yo creo que sí. ¿Te gustaría jugar algo con barcos y armas? Pues descarga World of Warships y enfrentate en épicas batallas mavales utilizando todo tipo de barcos. Destructores, cruceros, acorazados, portaaviones de papel, submarinos. Tienes más de 600 navíos para elegir, cada uno más chido que el anterior. Pero Sierra, yo soy pobre y no tengo dinero para comprar juegos. ¡Cállese a la burger! Este juego es gratis. Ah, que todavía no te convences, pues te tengo un regalo especial. ¿Un qué? Un regalo, dije. Descarga el juego desde el link que te dejaré en la descripción del video y obten a cambio 500 doblones, 7 días de premium, 1.5 millones de créditos. ¿Sabes cuántos créditos son esos? Son muchos, son muchos. Y un navío de nivel 4 para que aplastes a todos esos marineros de aguapuerca. Este juego premia calcular la parábola del disparo para impactar certeramente las zonas vitales del enemigo. Y como sabes, hombre tirar piedra, hombre ser feliz. Incendiando su munición, causando fisuras para que se hunda, eliminando a su tripulación o destruyendo sus armas. Para lograr esto tendrás una enorme variedad de cañones de artillería, cañones automáticos, diferentes tipos de munición, torpedos y hasta minas. World of Warships también se actualiza regularmente, por lo que nunca te quedará sin contenido nuevo. Descarga World of Warships con el link que te dejaré en la descripción de este video, comando. Gracias World of Warships por patrocinar este video. Y por darnos un jueguito para dispararle a barquitos en el mar. Durante la Primera Guerra Mundial, las batallas navales eran movimientos clave para ganar territorio, evitar el avance enemigo y mantener las costas asediadas con ataques de artillería. Siendo naves tan difíciles de destruir si no se tenía el equivalente de fuego similar, el admirante de la Marina Real Británica, Lord Fisher, quien tuvo una larga y exitosa carrera militar llena de logros y hazañas espectaculares, pensó que la mejor forma de acabar con la guerra sería una inserción de asalto con alto poder de fuego inyectado directamente a las potencias centrales a través de la costa báltica. Esas potencias eran conformadas por Austria-Hungría, Turquía, Bulgaria y el Imperio Alemán, siendo este último el principal objetivo de esta operación. Para lograr esto se necesitaban barcos armados hasta los dientes, capaces de arrasar todo a varios kilómetros de las costas, pero también que fueran rápidos para pasar rápidamente entre las defensas sin dar tiempo a un contraataque. Las primeras ideas que surgieron era utilizar poderosos acorazados con menor cantidad de municiones, tripulantes y suministros para aligerar peso, pero aún así los cálculos desfavorecían el uso de estos navíos, por lo que se optó por utilizar cruceros de batalla. Estos eran más ligeros y capaces de destruir aviones enemigos como también disparar proyectiles pesados a largas distancias contra otros navíos o hacia objetivos en tierra, pero aún así no era suficiente, necesitaban algo aún más rápido. Fue así que como último recurso se tuvo que rediseñar el barco desde cero para volverlo un crucero ligero. Unas pequeñas naves a comparación de las demás utilizadas usualmente de manera auxiliar en misiones generales de la flota, sirviendo para dar poder de fuego adicional y reconocimiento, siendo blancos más pequeños y difíciles de destruir, aunque con un blindaje menor. Pero la armada británica ya tenía varios diseños anteriores a esta idea, las armas, los materiales, las piezas y el pensamiento de que crearían algo mucho más poderoso que un simple crucero ligero, y ya no había tiempo que perder para construirlo. Así que ¿qué hicieron? ¡Un desmadre! Eso es lo que hicieron. Para empezar, agrandaron el tamaño del diseño original, así por sus huevos. Un crucero de batalla mide entre 200 y 250 metros, y un crucero ligero mide entre 150 a 200 metros, pero la clase Courageous la ampliaron hasta un total de 240 metros, entrando en la nueva categoría de grandes cruceros ligeros. Espacio necesario para colocar el armamento de un acorazado en su superficie, con cuatro cañones Mark I de 15 pulgadas en configuración de cañones gemelos, con un par mirando hacia la proa y otro hacia la popa del barco, capaces de hacer frente a poderosos acorazados y cruceros pesados. Aunque con la enorme desventaja de que si estos recibían un impacto, perderías completamente la mitad del armamento principal del barco. Además poseía 18 cañones navales Mark IX de 4 pulgadas, armas comúnmente utilizadas para hundir navios pequeños como corbetas y lanchas de reconocimiento, aunque también servían para dar fuego secundario de bajo poder contra otros barcos más grandes. Sin embargo, dada la falta de tamaño y errores en su diseño, se colocaron parte de los retrocargadores demasiado juntos, lo que impedía la velocidad de fuego esperada de esta nave. Junto con esto se colocaron también dos tubos de torpedos en la parte inferior con 10 torpedos en sus reservas, y para terminar dos cañones antiaéreos de 3 pulgadas, uno a cada costado del barco. Todo este armamento suena bastante perrón, pero ¿cómo podían mover todo esto a alta velocidad para sortear las defensas alemanas? Bueno, para lograr altas velocidades se le colocaron 4 novedosas turbinas de engranajes que brindaban más caballos de fuerza, una configuración usualmente utilizada en embarcaciones más pequeñas y solo con dos turbinas. ¡Ay, claro! Había otro pequeñito detalle que ayudaba a darle mayor velocidad. No tenía blindaje. Así es, carecía completamente de protección considerable contra otras armas navales y cañones de artillería. El cinturón de blindaje del barco, la parte encargada de proteger su interior y áreas vitales, tenía un grosor de tan solo 7.5 centímetros, una medida insignificante tomando en cuenta que otros cruceros tenían un blindaje de 15 o hasta 30 centímetros. Prácticamente cualquier disparo de cañón podía penetrar en la armadura o incluso atravesar el barco de lado a lado. Además, su tamaño ampliado lo volvía un objetivo sumamente grande, pero al menos era rápido, con una velocidad promedio de 31 nudos, unos 57.4 kilómetros por hora, que si lo comparamos con otros cruceros que tenían velocidades aproximadas de 25 nudos, unos 46.3 kilómetros por hora, sí brindaba una ventaja táctica considerable. El proyecto comenzó a mediados de 1915 y fue finalizado en noviembre de 1916, cuando al fin se puso a prueba en mar abierto con resultados muy cuestionables. La cubierta de la popa, o sea la parte delantera, comenzó a pandearse y también se comenzó a filtrar agua hacia el interior de la sala de torpedos, la cual quedó completamente sumergida, e incluso su escaso blindaje no resistió y se soltó de sus anclajes quedando flojo a punto de caer. Pinche barco nomás no servía, así que le agregaron refuerzos de acero para distribuir la energía de las olas a lo largo del barco, sumando 130 toneladas más de peso, solo para que el mar no lo hiciera pedazos. Se construyeron tres de estos, el Corajus, el Glorious y una llamante variada Furious, con un menor blindaje y aún menos armamento. Asombrosamente las tres lucharon en la primera guerra mundial en la batalla de Yulandia, el conflicto naval más grande de la primera guerra mundial, enfrentándose a la marina imperial alemana en el mar del norte donde tenían previsto. Aunque ambas tropas reclamaron la victoria quedando prácticamente en empate, los británicos habían perdido más barcos y más tropas, aunque por azares del destino y sobre todo mucha suerte, los cruceros Corajus sobrevivieron, por lo que fueron colocados en reserva. Ahí quedaron resguardados hasta el año 1922, cuando nació el Tratado Naval de Washington, un documento que determinaba el tamaño y peso que podían tener ciertos navíos de guerra, requisitos que ponían en jaque a estos barcos, aunque con una salida bastante peculiar para que no los desmantelaran, y es que se les permitió convertirlos en portaaviones, y así cumplirían con las medidas de este tratado. Fue así que durante esta década fueron rediseñados y adaptados a las nuevas necesidades como portaaviones ligeros, casi sin armamento y casi sin blindaje, llegando a servir incluso en la Segunda Guerra Mundial, donde nuevamente se enfrentarían a los alemanes, pero lamentablemente ahora la historia sería diferente. El Corajus fue el primero en caer, recibiendo demasiado daño de torpedos por parte de un submarino alemán, causando un hundimiento en combate. Seguido a esto, el Glorious fue enviado a cazar al Admiral Graspierre, un acorazado pequeño fuertemente armado, pero cayó en una emboscada donde otros dos acorazados, el Shanhost y Gainsnow, ambos armados con 9 cañones de 280 milímetros y 12 cañones de 150 milímetros como armas principales, los cuales despedazaron brutalmente al Glorious. Solo su variante más ligera sobrevivió, el Furious, navío que asombrosamente causó estragos entre las tropas alemanas, atacando instalaciones, cazando barcos enemigos y sirviendo para operaciones de bombardeo rápido con los aviones que transportaba, hasta que en 1944 fue retirado a reserva después de tanto desgaste y daños, y finalmente en 1948, 3 años acabada la Segunda Guerra Mundial, fue desguasado para utilizar su metal en nuevos proyectos. Sinceramente me sorprende que esos cruceros duraran tanto tiempo, digo, casi se hunden en sus prácticas. Tuvieron mucha suerte, pero lamentablemente la suerte se acaba. Y bueno, eso será todo por el video de hoy, espero sean entretenidos y hayan aprendido algo. Si quieres que hablemos de otro vehículo de guerra curioso o extraño, déjamelo saber en la caja de comentarios, y así lo anotaré para no olvidarlo. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica y fotos de perritos, y mi enlace a la plataforma morada donde estaremos jugando Minecraft, probablemente borrachos, ni en la madrugada. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también quieres volverte parte de la tropa, solo da clic en el botón unirse al lado del botón de la suscripción y obtén beneficios especiales, como bonitas insignias personalizadas al lado de tu foto de perfil y emotes personalizados. Yo soy Sierra y me despido.